Buena tarde, continuando con el tema de los procesos históricos en América Latina en la primera mitad del siglo XX vamos a dar comienzo con una pintura llamada Manifestación del señor Antonio Berni es una obra de arte que precisamente visualiza el sentir popular de la época la historia no solamente puede leerse desde la escritura, también hay otras maneras de interpretarse y una de ellas, repito, es a partir del arte el arte que trata de explicar la época, que trata de dar respuesta o es mejor una respuesta artística al sentir popular es una consigna si se quiere que acompañe a esos procesos históricos y repito, es el sentir popular y cuál era ese sentir popular de la época, de esta época pues era el inconformismo de las condiciones laborales era el hambre que rondaba a estas clases populares y qué más diciente de esta pintura que el letrero pan y trabajo que era lo que se exigía en el momento bueno, comenzamos vamos a ver un contexto general algunos aspectos de algunos países latinoamericanos si bien nosotros ya vimos, nos acercamos al proceso de la revolución cubana con el señor Fidel Castro por allá en los años 50 vamos a ver que es un proceso que también se forjó desde los años 30 pero bueno vamos a hablar entonces de otros procesos históricos y de otros países durante las tres primeras décadas del siglo XX es decir, 1910, 1920, 1930 la política latinoamericana varió entre la democracia entre comillas la democracia, la revolución y las dictaduras vamos a ver uno de los procesos de la revolución uno de los procesos y uno de los procesos más importantes y de los primeros en Latinoamérica que fue la revolución mexicana dada entre 1910 y 1917 y este fue el primer movimiento nacional del siglo XX que logró transformaciones de carácter social, político y económico en América Latina y se va a dividir en dos periodos uno que es la revolución maderista entre los años 1910 a 1913 bajo el señor Francisco Madero y otro va a ser la revolución constitucionalizada entre 1913 y 1917 miren muchachos esta revolución mexicana siendo uno de los hechos más importantes por ser el primer movimiento a nivel nacional y pues a nivel latinoamericano lo voy a comparar con el de la revolución rusa porque recordemos hagamos un recordero y nosotros ya vimos ese tema el de la revolución rusa que fue en octubre de 1917 y vimos que fue este mismo proceso fue un mismo proceso de revolución de las masas de la población en conforme también y que su lema era pampas y trabajo pero vamos a ver que en América Latina incluso se va a dar primero que la revolución un tipo o sea ese tipo de revoluciones se van a dar primero en América Latina y ya posterior por allá en Rusia en este continente europeo se va a dar ese tipo de revolución si me hago entender es decir de las primeras de los primeros de ese tipo de procesos de las primeras revoluciones se van a dar aquí en América Latina y en México posterior en 1910 posterior se va a dar en Rusia en Europa si y en 1917 pero va a haber una diferencia y es que a la revolución mexicana la revolución mexicana no va a tener como tal una ideología no va a tener como tal una conciencia de clase en esta revolución mexicana o el campesinado va a luchar y si tiene claro por qué es lo que quiere luchar y el gran problema es la tierra el despojo de la tierra del que fueron víctimas por decirlo así y por eso es que se quiere luchar por recuperar su tierra pero pues al ser una revolución que estaba comandada digámoslo así por personas que no pues que no eran letradas por bandoleros por decirlo así entre ellos encontramos pues Emiliano Emiliano Zapata Pancho Villa eran personas no letradas no educadas y si bien sabían que querían hacer pues dicha revolución pues digamoslo que no tenían una ideología como tal de cómo hacerlo si entonces se hizo el movimiento se luchó pero finalmente no se logró lo que lo que se quería a diferencia de la revolución rusa que si tuvo una conciencia de clase que si tuvo una ideología que si tuvo unos pues a unos personajes como Lenin y una ideología de tipo de corte marxista en la cual pues si se dictaba y se tenía claro por qué se luchaba y cuáles eran los medios y cuál era el fin entonces reitero si bien la revolución mexicana pues se produjo mucho antes que la rusa pues eso es la gran diferencia que una pues tenía ideología la otra básicamente no bueno continuamos vamos a ver unas reformas y transformaciones entre los periodos 1930 a 1900 de 1900 perdón a 1930 recordemos que yo le dije que durante las primeras décadas de este siglo la política va a estar va a variar entre la democracia la revolución y las dictaduras ya hablamos un poco entonces de la revolución de la revolución en México vamos a hablar entonces de algunas características de estos países y precisamente a que a que obedecían hacia dictaduras a haber tenido revoluciones o hacer gobiernos de tipo perdón democrático o dictaduras repito entonces comenzamos con Chile Chile entre 1891 y 1925 se va a instaurar la república parlamentaria y el gobierno de Arturo Alessandri va a estar a cargo o al mando durante estos periodos va a modernizar políticamente al estado va a impulsar reformas económicas moderadas y va perdón a afrontar la organización de movimientos sociales posteriormente se va a dar cabida a partidos marxistas y a presidentes apoyados por la izquierda vamos con Uruguay que entre 1904 y 1918 ojo que aquí estamos también en el contexto de la primera guerra mundial entre 1904 y 1918 José Batle va a impulsar transformaciones económicas y un efectivo programa de bienestar social en 1916 va a establecer la gratuidad total de la educación y el matrimonio civil entre otras cosas posteriormente en este país se va a dar un golpe de estado vamos con Argentina entre 1880 y 1816 una alianza entre terratenientes provinciales y la oligarquía caudillista va a favorecer el comercio y la migración de casi 2 millones de europeos entre ellos entre ellos italianos españoles ingleses y al final de la primera guerra mundial recordemos que fue en 1918 Buenos Aires fue una de las o era una gran metrópole industrial con una intensiva vida portuaria posteriormente aquí también se va a dar un golpe de estado por parte de los militares en Brasil en 1889 Brasil va a terminar su era imperial y va a establecer la primera república entre 1889 y 1930 y su población se va a duplicar gracias a las políticas de inmigración y al auge de las plantaciones cafeteras Río de Janeiro y Sao Paulo recibieron la nueva mano de obra europea aquí también posteriormente se va a dar un golpe de estado por parte del ejército entonces recordemos que si algo tienen en común es que en estos países se dieron golpes de estado y por parte del ejército recordemos que un golpe de estado es la toma del poder político de un modo pues repentino por parte de un grupo del poder y vulnerando así las normas legales de sucesión del poder vigente con anterioridad entonces ojo es la toma del poder político de un modo repentino y obviamente vulnerando pues las normas legales que ello contiene continuamos un nuevo periodo una nueva visión las nuevas formas las formas de gobierno predominantes desde 1930 aquí vamos a ver ciertas características sobre qué es el populismo el corporativismo y el reformismo bueno ya lo vamos a ver entonces la década de 1930 va a dar un comienzo a una nueva etapa en la política del continente la democracia entre comillas siempre digo yo se fortaleció y se instituyó como la forma de gobierno predominante pues se suponía que esa era pues como la manera más coherente de una estabilización en la región no obstante las fuerzas militares se involucraron en varios gobiernos del continente e impusieron muchas veces de manera violenta la dictadura aquí pues básicamente vamos a ver cómo los ejércitos teniendo pues teniendo a favor su su poder por decirlo así o aprovechándose de su de su poder van a apoyar de cierta manera algunos candidatos pero no de manera democrática sino que por el contrario pues por la vía violenta vamos a ver algunas formas de intervencionismo de Estado cómo era que estos o algunos personajes llegaban a a la presidencia no como estamos hablando precisamente del intervencionismo cuando hablo de intervencionismo estoy hablando de algunas características como el populismo el corporativismo y el reformismo cuando yo hago alusión al populismo estoy hablando de que esta es una forma de gobierno pues caracterizada por su constante apelación a que se apelaba pues al pueblo como forma de poder y su rechazo a las élites económicas o políticas tradicionales no queremos que se siga vulnerando los derechos del pueblo y vamos a bueno prácticamente de esa manera se lograba llegar al poder y se acude a quien es al pueblo se busca es la simpatía o la empatía del pueblo ser carismático entre el pueblo a eso se le llama populismo por otro lado tenemos el corporativismo y este es un sistema político en el cual el poder legislativo es atribuido a corporaciones que representan los intereses económicos industriales o profesionales nombradas por intermedio de asociaciones de clases este sistema va a alcanzar su pleno desarrollo teórico y práctica pero en la Italia fascista y por el otro tenemos el reformismo pues que habla de hacer vamos a reformar y hacer cambios que bueno en fin estas fueron las corrientes políticas que caracterizaron a los estados continentales en la década de 1930 sin embargo el populismo va a ser la corriente que va a predominar al sur del continente impulsada por gobiernos de carácter militar y partidos políticos y ejemplo de ello pues tenemos el peronismo en Argentina al partido trabalista brasilero de getulio vargas tenemos al apra el partido revolucionario cubano el mnr de olivia el partido revolucionario de guatemala y a la acción democrática democrática de venezuela vamos a ver ya vimos pues algunas características antes de 1930 es decir las tres primeras décadas del siglo XX ahora vamos a irnos a después del año 1930 vamos a ver algunos liderazgos notables y formas de gobierno entonces tenemos por un lado a Brasil Ecuador Venezuela Bolivia Argentina y entre pues entre estos gobiernos también van a predominar características tales como cuáles los golpes de estado las dictaduras bueno aquí no aparece Cuba pero pues tenemos que rescatar a Cuba también porque es un país en el cual se dio pues la revolución cubana de la que repito ya hemos hablado en Brasil pues uno de los liderazgos más notorios va a ser el de Getulio Vargas y en este estado nuevo se va a transformar la industria va a generar el crecimiento de las clases medias y el beneficio de las clases populares por ende este sería un tipo de gobierno de corte que popular listo porque acude a las masas ello no quiere decir que sea un gobierno democrático si hay que hablar un poco sobre eso el hecho de que haya de que genere transformaciones para para el país en sí no quería decir que pues ello favoreciera a las clases más bajas inicialmente es como todos los presidentes que dicen que van a hacer que dicen y bueno al final de cuentas los resultados pues son son todo lo contrario en Ecuador pues vamos a encontrar a José María Velasco Ibarra quien va a gobernar bueno en este periodo entre los años entre los 30 y los 50 va a ser elegido cuatro veces presidente por las vías democráticas pero va a imponer un gobierno de carácter autoritario sostenido sobre su figura como caudillo político y el hecho uno diría bueno cuatro veces elegido presidente quería decir que la gente lo quería no precisamente muchos de los elegidos no llegan al poder de manera correcta vamos con Venezuela Rómulo Betancourt un dirigente del partido de acción democrática que llega al poder tras un golpe de estado ven como es común esto de los golpes de estado y por parte de los militares por eso es que muchos gobiernos muchos gobiernos y actualmente eso es es evidente que siempre a las fuerzas militares hay que tenerlas de su lado bueno es complicadito tras un periodo de dictaduras va a buscar la apertura democrática sin embargo hacia el año 1950 el militar Marcos Pérez Jiménez volvió a instaurar una dictadura bajo la consigna de lucha anticomunista por aquí nos vamos acercando a uno de los temas que son pues precisamente esto de las dictaduras de las dictaduras y de las dictaduras centroamericanas y por ahí la violación a los derechos humanos y bajo esta consigna el anticomunismo bueno nos vamos a Bolivia que entre los años 1930 y 1952 los gobiernos bolivianos van a incentivar la explotación minera y la consolidación del sistema democrático el papel del ejército y las dificultades para generar una industria hicieron que el país se rezagara económicamente y por último vamos con la Argentina que en junio de 1943 los militares realizaron un golpe de estado y el coronel Juan Perón Domingo Perón comendó su mandato sus políticas beneficiaron a las masas populares anteriormente excluidas de la democracia ven como este tipo de pues de conceptos se enlazan el hecho de que sea un dirigente de tipo populista no quería decir que fuera democrático de eso pues hablaremos en su momento por aquí y antes de terminar yo les hablé del anticomunismo y por aquí nos vamos precisamente a acercar al tema de las dictaduras centroamericanas de cómo la región centroamericana de centroamérica perdón estuvo gobernada mayoritariamente por juntas militares apoyadas o por los Estados Unidos nosotros vimos eso en la clase pasada vimos ya características del intervencionismo estadounidense en la región por juntas apoyadas por los Estados Unidos sus economías basadas en la agricultura fueron controladas por empresas norteamericanas por esta razón el desarrollo de estos países estuvo limitado durante toda la primera mitad del siglo XX estas dictaduras se caracterizan precisamente por la violación a los derechos humanos la violación a los derechos humanos de la oposición quienes no estaban de acuerdo con este tipo de gobiernos son estos golpes de Estado muchas veces se creían que eran comunistas y pues obviamente lo que hacían los gobiernos era mandar en estas dictaduras a asesinar a sus opositores a sus oponentes a la oposición como tal que no precisamente porque pues hay textos y bueno ya también hablaremos de eso no precisamente el hecho de estar en contra de estos golpes de Estado o no precisamente porque yo esté en contra de un gobierno me hace a mí una izquierda o una comunista no simplemente es el que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de gobierno pero bueno estamos en este contexto a inicios de a mediados ya del siglo XX ya hacia los años 50 también y les repito estamos en estas dictaduras donde a toda la oposición mucha de esa oposición fue desaparecida encarcelada y pues obviamente asesinada por aquí ya para finalizar les doy las gracias por su atención pero también voy a dejarles una actividad y es pues aparte de que tomen nota de los principales apuntes de la anterior explicación es ver la noche de los lápices es una película argentina y esta hace alusión precisamente al contexto de la violación de los derechos humanos en el marco de estas dictaduras la ven y voy a dejarles una evaluación precisamente sobre esto no les voy a dejar guía entonces quiero que hablemos un poco acerca de esta de esta película y la vamos a relacionar con lo que hemos venido explicando el intervencionismo estadounidense de las dictaduras y bueno les reitero estoy a su disposición en los grupos de whatsapp a nivel interno obviamente y como ya lo hemos mencionado en los horarios estipulados cualquier duda háganmela saber no me envíen trabajos por enviar ya hay varios que no concuerdan con lo que uno explica y bueno uno diría todos los trabajos estarían mal si uno pues no explicara pues medianamente bien pero presten atención a lo que uno explica a las diapositivas también en el hecho de que no se toquen detalles o especificidades a profundidad aquí no quiere decir que ustedes no indaguen no investiguen por su propia cuenta en otros links pueden hacerlo para eso y si tienen los medios pues con mayor razón investiguen de qué trata si no saben si no me preguntan a mí pero no se queden por favor con la duda ok estoy a su a su servicio buen resto de tarde y y y y